La Comisión de Efemérides Patrias, la gobernadora provincial de esta ciudad de Santiago, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil y el Director de la Regional de Educación dicen que avanzan el montaje y organización para que el desfile conmemorativo a la batalla del 30 de marzo sea algo magnífico. Comisión de Efemérides Patrias y todas las instituciones que tenemos que ver con el montaje, la organización, y afinando todos los detalles para que ese sea un magnífico desfile, que la ciudadanía pueda participar. Las Fuerzas Armadas, por instituciones del Ministro de Defensa, como siempre, darán apoyo para las actividades que se van a celebrar el próximo 30 de marzo en Santiago. O sea, pueden contar con el apoyo de nosotros, todas las autoridades, la gobernación, la Fuerza Armada de Patria, Educación, que las Fuerzas Armadas, como siempre, darán el apoyo total para un feliz acto. Donde mostraremos los valores patrióticos de nuestros estudiantes, como nuestros estudiantes marchan al ritmo de la patria. Dicho desfile será realizado en la Avenida Las Carreras, donde además de las autoridades y la ciudadanía, serán escogidos 70 grupos de estudiantes de los distintos centros educativos. Como de costumbre, se realizará el Tedeum, que estará a cargo de Monseñor Freddy Bretón. Rumardo Sánchez, Noticias Siva Ovisión.